Las damas afectadas al concurrir a la Procuraduría General de la República abogaron por justicia porque entienden que el presidente de la Cámara de Cuentas debe pagar por sus hechos. Previo al interrogatorio, las profesionales se mostraron confiadas en que la justicia le va a devolver su honor. Se acercó a Virginia. Se acercó a mí y trató de hacer preguntas fuera del lugar, que no era nada que tenía que ver con el laboral. Y a partir de ahí nosotros volvimos dando cuenta de que la situación iba a ir creciendo y por eso decidimos tomar cartas en el asunto. Estábamos trabajando horas extras en la institución, unos informes que había solicitado la PEPA. Y ahí fue que comenzó el acercamiento de él hacia nosotras. Mientras que su abogado asegura que hay suficientes pruebas para condenar por acoso sexual al presidente de la Cámara de Cuentas. Es acoso sexual demostrado con pruebas documentales, con pruebas periciales y con pruebas testimoniales. Hay pruebas a arbor botones de que las dos fueron acosadas. La Cámara de Cuentas se ha visto envuelta en escándalos por las supuestas malas acciones de su presidente Anel Ramírez.